Este harto Ya abre Abra, abra, abra Ya abrazo de para en para Voy a entrar Cuidado los pasillos Voy a abrirte Yesin No hay mute, no creo que puedas abrir Cuidado lo matan Muchachos yo ya les abrí por acá atrás Vamos a intentarlo, a ver Granada va Voy a plantar Cuidado 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 Lo tengo a la derecha Cuidado muchachos Estamos pasando la mano por la cara Oye Muy buena WB Especulares A un traje Ah no, a menos de que sea A menos de que sea Lucifer Sí, Lucifer Estrella en la mañana Yo soy de Bogotá Uy Satanás Bien, perfecto Si se han visto la serie o no? Si Me he visto como un par de capitulos Hay uno Dron listo Dron listo Morite, morite A ver si no se va a morir Doki Cuidado puta Ya, tranquilidad Uff, creo que hay alguien Si, 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 yo soy Es la... Esta vieja Da solis No, a menos Me quitaron el este Me quitaron el este? Plato Plato, plato, si me cubren Coño a Teyes Cubro a Teyes Se lo meto a Teyes Que rico Atras, atras, coño Poniendo otro cargador Las dos cargas en esto No, pero no es que no puede weón Eh puta madre Por ahí, por el medio WB Al frente tuyo Buena, buena, buena Muchachos Buena Buena Muchachos, que buena Vitoria para los atacantes Daniela 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 que vergüenza y aquí todo emocionado Oye Concentrados Concentrados En el otro lugar Veamos ¿Por qué? No. Hubo 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 No, 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 no. No, 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 no. Un sitio. ¡Morite! ¡Planto! ¡Planto! Busca va a morir. ¡Listarme de bomba inicia no protejan el Sedax! Aquí atrás hay alguien. Último miembro de los enemigos vivo. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vencen los atacados! ¡Vencen los atacados! ¡Vencen los atacados! ¡Vencen los atacados! ¡No mueres, oye! ¡Tarito está muy triste porque no lo vas a hacer en el Spaguet. ¿Por dónde? Por principal. Sí, gente, por principal. ¡Vencen los atacados! ¡Pin 5, pin 5! ¡Pin 5! ¡No me cercanía! Eso quedó abierto en plan exagerado. ¡Pin 5, pin 5, muchachos! Acá arriba. Pin 3 también. Ah, cafetería. Salón de control. Hay alguien. Cuidado ese. ¡Uy! Se lleva uno. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. El hatch está abierto. Cuidado, punto 4. ¡Pilas, teyes! ¡Pillas! ¡Pillas! ¿Pillas? ¡Pillas te matas! ¡Pillas! ¿Se pillas? ¡Se pilla, se pilla! ¡Se pilla, se pilla! ¡Se pilla, se pilla! ¿Cuántos tiene ahí, teyes? No tengo idea. Pero no importa cuántos sean. Por fuera de cafetería, por fuera de cafetería. A todos les va a entrar la pipiada máxima. ¡Pillas máxima! ¡Pillas máxima! Por dragón, huevón. 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 Por dragón. Yo creo que ya lo voy a entrar. Voy por dragón, voy para dragón. Sí, le pusieron a... al maestro. ¡Uh! ¡Tercero muerto! ¡Ja, ja! ¿Quién más quiere? ¡Uh! Estoy emocionado. Tienes ahí varios. A tu derecho. Cuida con el hatch. ¡Vamos! ¡No, marija! ¿Qué pasa? ¡Más con la cara, oiga! La buena información. ¡Uh! Sí que sí. Viste tú el que nos hizo ganar. No hay que decirlo. Me hicieron a mi cara. ¡Ah! ¡Ah! Te hicimos matar a propósito. Esas tienes esquadras. Esas tienes esquadras. Y el escopo es porque están en el medio ahí metidos encima mío, huevón. Sí, sí. Sí, mira. Qué chimpas de boca. Míralo. ¡Tú tan guay! Ese quesito queriendo estar dentro mío todo el tiempo. ¡Ah!